...años mayor que yo, estaba después pelado uno. ¿Cómo sabe qué peor le llamé a mí cuando yo tenía 18 años? ¿Qué será? Le pelé una corteza, un cambio de mía, era feísimo. No, no, no. Mejor vamos hacia adelante. Ya fuimos para atrás. Vamos a viajar al futuro. Vamos a ver cómo va a ser el carnaval en el año 2050. ¡Oh, oh, oh! ¡Al futuro, mi hermano! ¡Eso está bueno! ¡Agarrate, agarrate! Pero viene otra vez la aventura. ¡Auto de futuro! ¡Ay, diga, ay! ¡Ay, diga, diga! ¡Ay, diga, diga! ¡Ah! ¡Nas hipas, Tobias! ¡Ay, diga! ¡Ay, diga! ¡Ay, diga! ¡Vamos! 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 ¿Qué es tu nudo, Pablo? ¿Qué es eso? ¿Qué es ese edificio, hermano? Sí, debe ser Palacio de Noticias, que lo han duplicado. ¡Qué horror! ¡Esa es para la llaga! ¡Ya! ¡Estamos en el 2050! ¡Así va a ser Santa Cruz! ¡Chequeada! ¡Oye, Pinto Dalga, ¿no? ¡Oiga, don Relojero! Se me ocurre una preguntita, ya que estamos en el 2050. ¿Será que sigue vivo el doctor Cerebro? ¡Sigue! Y otra pregunta, este... ¿Maria Marrala sigue vendiendo? ¡Sigue! Oiga, ¿y la selección volvió a clasificar a Marrala? Sigue. ¿Qué es eso? Sigue sin clasificar. Y antes que me pregunten, Oriente salió segundo 22 veces. El Lumin sigue con la sede hipotecada. ¡Hasta ahorita! De verdad, obvio. Oiga, y una más, este... ¿Y Alejandro Delius? ¿Quién es ese? Ah, sigue, sigue. Sigue desconocido. Bueno, eh, no vinimos a hablar de eso. Estamos en el 2050. Para que vean cómo es el carnaval en esta época. Sí, todo muy bonito, todo bien, no relojero, pero le peló su aparato, le cuento porque... O sea, viajamos a otra fecha, estaremos en el 2050, pero esta no es la fecha del carnaval. Estamos en el segundo día. No, 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 un ratito. ¿Cómo vamos a estar en el segundo día? Espérate, ahú. Yo veo aquí a la gente trabajando normal, cero feriado, cero fiesta, no, no puede ser. Hay fiesta. Voy a mostrarles. ¡Ahí, coge aquí! ¡Vamos, chicos! ¡Vamos, chicos! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Es carnaval? ¿Cómo va a ser carnaval? ¿Y la fiesta de tres días? ¿Y el consuelo traje colorido? ¿Dónde está la banda? ¿Y esto se transformó? ¿Música electrónica? Hacenme el favor, esto no es carnaval, esto es un concierto. El carnaval que conocieron desapareció. Los famosos parqueos, los conciertos de música internacional hicieron que la gente le pierda cariño al carnaval y prefiera viajar. Y hoy, en el 2050, el carnaval es esto. Una fiesta sin tradiciones, sin identidad. ¡Ya! ¡Quiero volver! ¡Quiero volver a Santa Cruz! ¡Don Relojero! ¡Maestro! ¡Quiero volver al año 2017, hermano! ¡Ya, ya, ya! A ver, calmá tu rato, Pablo. Además, ¿sabés qué? Esto también es culpa tuya. Vos te querías ir de viaje. Y así como vos, hay muchísimos que prefieren viajar y abandonar el carnaval. ¡No me voy a ir a ningún lado, hermano! Vos te querías ir de viaje. Y así como vos, hay muchísimos que prefieren viajar y abandonar el carnaval. Es nuestra culpa, esta generación destruyó el carnaval. Quiero volver a salvar la tradición. ¡No me voy a ir de viaje! ¡Me voy a ir a pagar mi cuota de la comparsa ahorita! ¡Ahorita! Y ya ven que te pago mi cuota también, si querés. Porque yo soy más cagado en plata que vos. Mi padre es dueño del Hotel Royal. ¿Ah? ¿Querés que te pague tu cuota? Puede ser, sí. Pero eso no importa ahorita. A ver, mertito, a ver si nos puede mandar a la época actual. Tenemos que volver al 2017, maestro. ¡Los Relajeros! ¡Maestro, mi puto viajador! ¡Loncito! ¡El dueño al tiempo! ¿Dónde está? ¿Cómo se llama? Que no diga su nombre. ¡Sí! ¡Ahí está! ¡Uno, tenemos el Relajero! ¡Maestro! ¡Dios no, por favor! ¡Por favor! ¡Al 2017, vuelvanos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Se lo pedimos! ¡Que vamos! ¡Que salva el carnaval! ¡No! ¡Ya llegamos! ¡No! ¡Seguimos de viajar! Mira, allá está San Ramón. Obvio que ya llegamos. Pero ya llegamos a la fecha que queremos estar. Estamos en 2017, hermano. Eso es lo que te estoy preguntando. No sé, pero ya me hiciste preguntar. Y si me pellicada, sí, si vuelve. A ver, que no vente. Sí, 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 ya llegamos. Ya llegamos. Pero te va a doler en el pasado, en el futuro, en el presente. Hermano, en cualquier lado te va a doler la pellicada. La cuestión es que comprobemos si estamos en 2017. No sé, preguntá. Ya, a ver, caña. Déjame ver. A ver, sí. Sí. Sí, Pablo, creo que sí. Estamos bien. Creo que en 2017, mirá. El cambódromo, los chabacos, las veinas de Pamela Justiniano. Sí, creo que estamos en el año que corresponde, Paulito. ¡Vamos a eso! Estamos en nuestro tiempo, hermano. Tranquilos, amigos. Tranquilos. Está todo bien. Están en el lugar que les corresponde. Y están en el tiempo correcto. Gracias, señor. Gracias, le agradezco muchísimo. Oiga, de verdad que se lo agradezco. Oiga, ¿no será que me lo vende su reloj? Maldito. No, ya no lo necesitas. Hasta luego, amigos. ¡Maitro, no se vaya! ¿Cómo se llama? Por lo menos para buscarlo en Facebook. Hasta aquí cumplí con mi labor. Que no se olviden que están en el momento correcto. Imposible olvidarse. Más que entendido, de aquí no me mueven ni a patadas. Este es el momento correcto. Disfrutar, saltar, bailar la fiesta y la alegría de nuestro carnaval solo depende de nosotros. Don Nico, hermano. Invítame a los chabacos. ¿Dónde es su partido? No, los partidos son para los autos, mi hermano. Yo te invito, pero te invito a dar vueltas por las calles, con la banda, con la alegría. Pablo, te pregunto algo. ¿Sí? ¿Ya no me viajó para el carnaval? ¿Cómo? ¿Pues, mano? ¿De dónde? Imposible. Hoy ya viajé mucho. Y aprendí que el carnaval es en Santa Cruz. Que de acá nadie me mueve. Y que el carnaval lo festejamos. ¡Dres meses como se debe! Así es, porque el carnaval es una estación. ¡Que viva el carnaval! ¡Que viva! ¡Fiesta, señores! ¡Fiesta, señores! ¡Suscríbete al canal! 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 La próxima semana, el próximo sábado vivamos aquí, la fiesta grande de los cruceños, de que tengamos el compromiso con parceros, jóvenes, adultos, de que no se pierdan nuestras costumbres. Hemos visto todo un escenario de despliegues, de danzas, pero no debemos perder este carnaval que nos caracteriza y que significa la cultura, la identidad y esta bendita tierra cruceña. Hablo con el corazón, hablo emocionada. Gracias, querido ingeniero Percy, porque usted es Santa Cruz. Usted ha representado mucho por esta tierra, su dedicación, sus años y poder venir a coronar a una reina que solamente brindó alegría, brindó amor, pero sobre todo representó a cada una de las cruceñas. Vuelvo a indicar a la comparsa a los chabacos, el año pasado pude hablar. Siempre cuenten con esta servidora, cual usted, señor Carlos Garri, en su directorio, porque sobre todo soy una carnavalera de corazón. Soy una carnavalera, soy una cruceña, tengo padre carnavalero de los tauras, hermano carnavalero y vivo el carnaval. Solo me queda decir, te corono, querida Pamela, te corono y que vivamos todos esta alegría de una bella joven y una bella reina, pero decir que viva Santa Cruz, que viva el carnaval. Felicidades, queda coronada como la reina del carnaval. Muchas bendiciones, nos ha dado el brillo de una mujer tan bella, tan hermosa, pero llena de virtudes, de simpatía y de todo lo que significa y nos representa. Felicidades y queda coronada como reina del carnaval. ¡Fuertes los aplausos! El carnaval de Santa Cruz oficialmente ya tiene a su soberana. Todos emocionados, por supuesto, acompañando a la hermosa Pamela Pustiniano I. Pero todos queremos escuchar, Reyes, la palabra, por supuesto, de la nueva soberana, ya oficialmente como la reina del carnaval cruceño. Muchísimas gracias. Muy buenas noches, mi Santa Cruz. Gracias por tanto amor. Buenas noches, Bolivia querida. No saben cómo estoy de contenta de ver tanta gente aquí en este lugar, el Campódromo. Un orgullo para todos los cruceños. Quiero saludar al alcalde Percy Fernández, lamentablemente no pudo venir, a la arquitecta Sosa, a la arquitecta Rín, a todas las autoridades presentes. Por supuesto, a mi comparsa Chabaco. ¡Fuerza, Chabaco! Estoy muy agradecida con todo el apoyo que me han brindado durante todo este tiempo. Quiero agradecer a mi comparsa Chabaco por darme la oportunidad de ser la reina de todos los cruceños, de ser la reina de la fiesta grande. Muchísimas gracias Chabaco, eternamente agradecida con todos ustedes, eternamente agradecida con todo el apoyo del pueblo cruceño que me ha brindado. Desde niña soñé con ser reina, subí a un árbol y miraba el horizonte. Y miren ahora este horizonte de bello, llenito de gente cruceña, carnavalera. Un saludo muy especial para todos aquellos que están allá bien, bien, bien lejos. No veo dónde termina el horizonte. Muchísimas gracias a Dios por cumplir este sueño. Los sueños se cumplen. Aquí estoy coronada como la reina de la fiesta grande. Realmente nosotros los cruceños tenemos que sentirnos orgullosos de nuestro carnaval. El carnaval cruceño es la identidad de todos nosotros. Por eso es que nosotros celebramos a lo grande este carnaval. Porque nosotros nos sentimos orgullosos de la tierra en donde nacimos, de nuestra gente trabajadora, de la alegría que tenemos. Me han hecho a la mujer más feliz del mundo. El 31 de agosto me coronaron como su reina. Desde ahí no hemos parado con los chabacos. Hemos viajado muchísimo a pueblo, a provincia, a barrios, a todos los rincones de este maravilloso país. He compartido con muchísima gente. Me han regalado la alegría más grande de toda mi vida. He conocido gente maravillosa, gente que necesita el apoyo, que necesita la ayuda. Y por supuesto nosotros con un granito de arena, con una sonrisa que le daba, no saben cómo llenaba mi alma de alegría. Ese niño que me miraba con admiración. Esa señora que quería sacarse una foto conmigo en el mercado. Ir a todos los pueblos, a mi pueblo, a todos los lugares. Muchísimas gracias. Gracias de todo corazón. A toda esa gente que me brindó su apoyo. A toda esa gente que me brindó su cariño. Decirle que nos sintamos orgullosos de haber nacido en Santa Cruz. Una tierra pujante, una tierra de gente trabajadora. Y por supuesto, orgullosos nosotros de ser cruceños. Muchísimas gracias a todos los oficiadores. Gracias Estación Carnaval por disfrutar, por integrar a todo el país estos tres meses. Quiero felicitar a Paseña por este lindo trabajo que ha realizado. Por este escenario maravilloso. Un regalo para todo el pueblo cruceño. Que a esto se merece Santa Cruz. Esta noche se merece Santa Cruz. Un cambódromo y disfrutar de la coronación de la reina. Estoy realmente emocionada, muy contenta. Quiero agradecer a todas las personas que me están colaborando desde que me nombraron su reina. Muchísimas gracias Carlitos Harrien por estar siempre con nosotros. apoyando a todos los chabacos. A la reina, a la ACCC, al gobierno municipal, al señor Mario Hernández, a Carola Centella, que ha sido como una mamá para mí. Quiero agradecer a Marcos Barro porque él se ha puesto la camiseta. Realmente, él ha sacado mucho por este carnaval. Muchísimas gracias Marquito por todo ese apoyo. A todos los chabacos, a toda la gente que me ha brindado su cariño. A mis diseñadores, Jenny Gutiérrez, a Rodolfo Pinto, a la señora Sonia. Tengo que agradecer a Casa Rodolfo, que me ha auspiciado con hermosos vestidos para que yo esté linda en todas mis presentaciones. Para que los niños vengan a sacarse una foto conmigo. Realmente tengo que agradecer a Quinto Velasco por toda esta obra que ha realizado. Me siento muy emocionada al ver todo esto tan hermoso, tan majestuoso. Mi vestido, no lo puedo creer, soy una reina del carnaval cruceño. Muchísimas gracias, gracias Santa Cruz eternamente. ¡Que viva el carnaval! ¡Que viva Santa Cruz! ¡Que viva nuestra identidad! Muchas gracias. Por su belleza, por su simpatía y alegría. Ayúdenme a decir ¡Que viva la reina de reinas! ¡Que viva Pamela Primera! ¡Farsa Chavacos! ¡Eso! ¡Chavacos! ¡Eso es Chavacos! ¡Vamos a que venga este chavacos! ¡Eso es Chavacos! ¡Eso es Chavacos! ¡Suscríbete! 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 ¡Santa cruz! ¡Santa cruz! ¡Santa cruz! ¡Soy Chabaco bien enamorado! ¡Que en sus venas llevan a vacío! ¡Y alegría con cada rincón! ¡Chabaco! ¡¡Woooh! ¡¡Eeeh! ¡¡¡Eeeh! ¡Eeeh! ¡¡¡Eeeh! 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 ¡¡Eeeh! ¡¡Cabaco! ¡Chabaco! ¡¡¡Habaco! ¡¡Habaco! ¡¡Habaco! Agradecemos la presencia de las autoridades de nuestra querida arquitecta, el presidente del Consejo. Gracias por ser parte justamente de esto que es tan maravilloso, la coronación de nuestra bellísima soberana, Camila Jotiniano. Y que siga la música, porque a partir de este momento venimos a rindirle el homenaje a nuestra bellísima soberana. Música por favor, porque aquí está nuestra bellísima señora, reina del carnaval de antaño, la señora Esther Velasco. Reina del carnaval de antaño que viene a entregar el saludo correspondiente acompañado también de la bellísima, encantadora, alegre, Ana Victoria Primera, reina del carnaval infantil, que ya se acercan a nuestra familia, a nuestra familia, a nuestra familia argentina, también la primera reina de nuestro carnaval. Ahí estamos recibiendo esta hermosa 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 reina, la reina infantil también de la señora Maricorio, por supuesto, la reina del carnaval de antaño, que ha destacado un truco en una de sus presentaciones con un traje hermoso para compartir, por supuesto, con todos ustedes en esta noche especial. ¡Fuertes los aplausos! ¡Recuemos ya como se merece! De esta manera saludamos a nuestra reina del carnaval de antaño, la señora Esther Primera, y la bellísima y encantadora, soberana de los más pequeñitos de este carnaval, Ana María Victoria Primera, que mañana tiene su corso infantil. Los pequeños también van a estar disfrutando junto a esta hermosa reina. Junto a la victoria de Rivera, por supuesto, mañana será el hogar en el corso infantil. Ahí vemos las bellezas del superto saludando a todos. ¡Hace cruz! El saludo de soberanas a soberanas. El día 9 fue coronada la señora Esther como reina del carnaval de antaño. El pasado domingo fue el torno de Ana Victoria Primera, nuestra encantadora, la reina del carnaval infantil. Y ya comenzamos a sentir la presencia de los campas solcazones en este escenario. Ya comenzamos a sentir la presencia. Ya comenzamos a sentir la presencia. ¡Oye, señora! ¡Vamos los campas solcazones! Es carnaval, es carnaval, en la ciudad de los anillos. Suena la tamborita, suena la tamborita, pa' cantar, pa' cantar, pa' cantar. Suena la tamborita, el carnaval. ¡Fuerta, fuerte les aplauso para recibir a esta compa! ¡Solo es una gataña que se viene de secado hermosísimo! Y por supuesto, ellos quieren ser los futuros coronadores. Ahí estamos viendo la hermosa soberana, ¡Canta Ángel, es un carnaval! ¡Eso es un momento! ¡Canta cruza de los anillos! ¡Vemos un raje! ¡Qué hermoso! ¡Canta cruza de los anillos, sin ultrasound домой! ¡Canta alemán! ¡Felicitarles! ¡Felicitarles la gran presentación! ¡Felicitarles! Estamos aquí, pasando la vida, pasando la night Desde que me abrí, se robó mi corazón Quiero ver a por él, no sé Desde que me abrí, se robó mi corazón Todo, 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 todo Todo, 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 todo ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Quién será? 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 Gracias. Gracias. Y estamos en la 19 de Calacoto, una oficina lindísima, un personal altamente capacitado para darle información técnica, información comercial, documentación en formato digital, en formato impreso, lo que ustedes se le podemos dar en cualquiera de las oficinas que tenemos a nivel nacional. Lo interesante de nuestra urbanización es que nosotros le damos la comodidad al cliente y le damos la posibilidad de dárselo a plazo. Uno, dos, tres, cuatro, cinco años, máximo ocho años en el proyecto Puerto Esmeralda, ¿no? Y salen cuotas desde 170 dólares, desde 100 dólares, desde 90 dólares, depende de la cuota inicial que vaya a dar el cliente, ¿no? Y tiene un abanico de oportunidades desde los proyectos más exclusivos hasta los proyectos más económicos. Un dato interesantísimo, son los 13 kilómetros que estamos pavimentando desde el ingreso de los portones hasta la termoeléctrica de Colina del Urubó, ¿no? ¿Dónde más tenemos información? Mire, tenemos, síganos en los Facebook de cada uno de nuestros proyectos, Puerto Esmeralda, Los Horcones, San Francisco del Urubó, El Bosque del Urubó y pueden llamarnos al 770-24011. ¿What's up? Sí, sí. Y por supuesto, tenemos una gran promoción con lo que es la organización El Bosque del Urubó, un importante descuento. Así es, querido Javier, por el mes y el lanzamiento, estamos hasta el 20 de abril con el 20% de descuento. Solo en el proyecto El Bosque del Urubó. Es decir que se pueden aproximar, estamos atendiendo horario continuo, sábado, domingo, si no tienen tiempo, entre semana, encantadísimo. Vienen el día domingo con la familia, con los amigos y los llevamos, vemos el proyecto y nos devolvemos a la oficina. Así es, querido Javier. El 20% de descuento. Así es, el 20% de descuento solo en el proyecto El Bosque del Urubó hasta el 20 de abril. Es así como Portones del Urubó lo invita a conocer, más de lo que es esta nueva urbanización que se une, como es la urbanización El Bosque del Urubó. Parte de la ciudad que lo tiene todo, como es Los Portones del Urubó. Con el auspicio de Compra, ventas, alquileres y anticréticos, avalúos, financiamiento bancario. Alianza Bienes Raíces, tu mejor aliado. Así es, señoras y señores, qué bonita es la vida. Iniciamos el programa la mañana de hoy con muchas ofertas, muchas novedades, lo que usted está esperando, la casa de sus sueños. Tenemos viviendas en los cuatro puntos cardinales y de esta manera iniciamos muy, pero muy contentos en este feriado, aprovechando que es largo. Muchas familias han decidido salir afuera, pero hay muchas que están aprovechando la oportunidad de buscar bienes inmuebles, ya sea venta, alquiler o anticréticos. Señores, usted quiere vender. Hace un momento hablábamos de la parte legal. Hay muchas personas que por falta de asesoramiento no pueden vender un bien inmueble. Ponen su letrero, pero es muy importante revisar la parte legal. De pronto le falta el catastral actualizado, que es lo más común. Eso se da de hecho con frecuencia, pero es importante que usted traiga su documentación. Carnet de identidad, testimonio al odial catastral. Visítenme en la calle Beni 615, dos cuadras antes de llegar al Palacio de Justicia. Señores, 721-84689. Vamos, la jornada de hoy, en fin de semana, iniciando el fin de semana. Y así, así iniciamos el programa de hoy. Señor director, corre a video. Tengo esta vivienda a estrenar. Para usted, señor o señora que quiere una casa de dos pisos, porcelanato en piso, living, comedor, una hermosa vista, patio cubierto en césped. Observe usted el baño de visitas, eso es en la planta baja. Las gradas que dan al segundo piso. Y ahí observamos, la suite principal. Tres dormitorios. Granito chiquitano, revestimiento, las duchas, observe usted. Carpintería de aluminio y vidrio blindes. Esto se encuentra en la zona este de Santa Cruz. Zona este de Santa Cruz, es una casa a estrenar. Tres dormitorios, uno en suite, living, comedor, cocina. Ya observó, tiene cercas eléctricas, alarma, garaje para tres vehículos, patio posterior. Y ahí observamos, desde este ángulo. ¿Qué le parece? Mire usted, está hermosa, 85 mil dólares. Avanzamos con más sugerencias. Esto está en la zona oeste de Santa Cruz. Esto es un hermoso tinglado que está en 170 mil dólares en el sexto anillo sobre avenida y radial 17 y medio. Alrededor de 400 metros cuadrados, unos 100 metros cubiertos en lo que es tinglado adelante. Capacidad de alto tonelaje, oficinas arriba. Se cuenta con cuatro oficinas arriba, abajo dos oficinas más una cocina y un baño. Sobre avenida, plano de uso de suelo mixto. 170 mil dólares para empresas que dan servicios petroleros, empresas o personas que son, bueno, se dedican al negocio del grano. Ahí tienen un excelente lugar de acopio para que invierta con, puede ser viviendas, oficinas, con todo el techo cubierto en la parte de adelante. Y ahí observamos esos ambientes. Está interesante. 337-8676, llame o también visite la página web www.alianzavienesraices.com. Ahí están los ambientes de arriba. Entrega inmediata, 170 mil dólares americanos. Eso es la planta alta, mire usted la vista. Estamos en el sector de lugares comerciales, sí, así lo denominamos, sobre avenida Montecristo. Observe usted. 30 metros de frente. Ese es el timblado que cuenta en la parte posterior. 870 metros cuadrados en superficie, eso está todo cubierto, señores, bardas propias con ladillo adobito. Y ahí observamos todo lo que comprende este tinglado sobre avenida. En la zona este, carretera Cotoca, esto está a la altura del sexto anillo, a mano izquierda emprende la avenida Montecristo. Y está en solo, en solo 89 mil dólares. Papeles al día, entrega inmediata. Observe usted, está totalmente vacío. Mire usted desde este ángulo, cuenta con una cocina, un baño y todo lo que es un depósito, más esa la feria. Señores, en 89 mil dólares, usted quiere un depósito, o poner un lavadero, o a futuro poner un negocio, sobre avenida Montecristo. Zona E. Nos vamos al sector Quintas, ¿qué le parece? Una propiedad de 8 o 9 hectáreas, si usted gusta, y una adicional que podemos pensar en negociarla también, si hay una buena propuesta. En plena esquina hablamos de la localidad Cotoca, 53 dólares por hectárea, ¿qué le parece? Usted quiere para una quinta, una casa quinta, necesita su empresa tener un lugar amplio de 8 hectáreas, aquí lo tiene todo. 8 hectáreas juntas a razón de 53 mil dólares por hectárea. También es ideal para las personas que quieran urbanizar, está sobre 3 calles y una avenida principal, así es. En la localidad de Cotoca, 8 hectáreas en la avenida Circunvalación. Señores, esto está, mire, con todos los servicios básicos, energía eléctrica, agua potable, ese es el predio de las 8 hectáreas que le enseñamos, la amplitud y si usted quiere urbanizar, le va a dar en el clavo. Vamos a ver más sugerencias. Señores, señores, despierte, buen día para quienes recién están despertando con un rico café. Sí, señores, somos Alianza Bienes Raíces. Tengo esto que presentarles aquí en la localidad de Buenavista. Hablamos de San Carlos, ¿qué le parece? 12 hectáreas en 270 mil dólares americanos, plantas ornamentales, frutales. Esa es la vivienda principal, ¿qué le parece de esta hermosa quinta? Galerías en todo el entorno, observe usted la piscina, las cabañas, el lugar de esparcimiento y un lugar para aprovechar el feriado como hoy. ¿Qué le parece? Un feriado largo, donde tenga su churrajera, tenga su piscina y tenga el lugar también para poder hacer algún proyecto, ya sea turístico, porque imagínese, dos hectáreas. Es grande. Ahí volvemos nuevamente al interior de la vivienda principal. Cuenta con dos viviendas. Esa es la principal para los propietarios. Cuatro dormitorios, baños, living, comedor, cocina. La vivienda es amplia, son 360 metros, bueno, como 400 metros cuadrados en área construida. Así es. Ahí vemos el área privada, el área íntima. Avanzamos con más sugerencias, señores. Tengo esta sugerencia. Volvemos a la localidad de Cotoca, claro que sí. Bien, esto está en Cotoca, la plaza principal. Una hermosa quinta de tres hectáreas en 410 mil dólares. ¿Qué le parece? Una linda quinta. Ahí hay plantas de manga, chachairú, mandarina, dos cabañas. Hay una cubierta en blindex con aires acondicionados. Piscinas, dos canchas. ¡Wow! Es bonita. Hay muchas personas, asociaciones, iglesias, fraternidades, agrupaciones, comparsas. Eso está ideal para usted. ¿Qué le parece? Imagínese para este feriado, repito, es espectacular para hacer un, aprovechar y darse una vueltita, hacer una estadía. Y está muy interesante. Ahí observamos. ¿Qué le parece? Todo cubierto en césped, todo equipado, todo, absolutamente todo. Esa es la vivienda principal. Living, comedor. Hay tres habitaciones, un departamento. Hay otro departamento con cinco habitaciones también. Atención, iglesias, para su casa de retiro. Está muy bien. Interesantes sugerencias. Aguárdenos. Ya volvamos. Alianza Bienes Raíces. Tu mejor aliado. Alianza Bienes Raíces, tu mejor aliado. Véanos online, las 24 horas, en vivo. Muy buenos días. Tengan todos ustedes amables televidentes. Bienvenidos. www.alianza Bienes Raíces.com Estamos muy contentos, señoras y señores, al poder ingresar a cada uno de sus hogares y poder enseñarles propuestas interesantes de bienes inmuebles a todos y cada uno de ustedes. Entonces, nosotros nos comprometemos a partir de, bueno, todos los días, a poder darle la posibilidad de que usted pueda acceder a un crédito bancario, ¿no? Y también a una vivienda. Quienes tengan créditos preaprobados, tengo casas de distintos precios. 43 mil, 56 mil dólares, de 35 mil dólares, de distintos rangos en precios. Así es, señores. Usted necesita ser asesorado, 721-846-89. 721-846-89. Y el 337-86-76. Tenemos el equipo de asesoramiento crediticio, el departamento legal que nos va a ayudar, ahí el doctor Fernando García, y todo un equipo de profesionales que está dispuesto a darle una mano. Y mi persona, apoyarlo de inicio a fin, asesorarlo plenamente para que nuestro deseo de adquirir el bien inmueble no se vaya a frustrar por ningún motivo. Señores, vamos con más propuestas, por favor. Estamos ya en feriado. Avanzamos con esta sugerencia, que es una propiedad. Hay muchas familias, a diario nos llaman, necesito propiedad en tal zona. Esta es su oportunidad. Esto está en la zona norte. Hablamos de Buenavista, hablamos de Caratón. Ahí es. Tenemos a disposición 180 hectáreas en solo 2.100 dólares por hectárea. Es un lugar alto. Es un lugar de fácil acceso. Podemos llegar pronto. Está a solo 10 minutos del mismo, de la misma localidad. Observamos la plaza de un inicio. Y ahí vemos todo el ganado que está, bueno, que este predio está en funcionamiento. Significa, pues, que es una zona que, bueno, es abastecida por el líquido elemento del agua. Es bien cuidado. Y, este, mire, hay donde usted pueda llevar al ganado si usted tiene, se dedica a la ganadería. Ahora vamos a ver lugares comerciales. ¿Qué le parece? Hablamos del parque industrial. Oiga, el parque industrial genera mucho movimiento. En el tema del transporte, observamos que ahí está un camión que ha hecho, ha hecho, ha precisado el servicio. Ahí está. Bastante movimiento. 290 mil dólares en plena esquina. Tenemos este lavadero en funcionamiento. Genera buena renta diaria. Y eso es importante. Ingresos, ingresos seguros. Y usted tiene algo ya consolidado y en funcionamiento. Con el tinglado, las oficinas, una tienda en la esquina sobre avenida. Da para lubricantes. Oiga, usted puede hacer lo que quiera en este predio. Mayores informes. 3, 37, 86, 76. Lavadero en venta en el parque industrial sobre avenida. Vamos con más sugerencias. Tengo esta excelente opción, señores. Nos volvemos al centro de la ciudad y vamos a hablar de buenas ubicaciones en departamentos. Tercera niña. 62 mil dólares. Un simpático departamento de los dormitorios. Entonces, ese es baño. Observamos el revestimiento, la condición que se encuentra apta a este departamento. Con la cajonería, aires acondicionados y además, que se cuenta con áreas comunes. Eso es lo interesante. Churrasqueras, lavandería, el área de tendido y la seguridad las 24 horas. Usted es profesional, pareja joven, es médico o profesional en el área de salud. O quiere o trabaja cerca del parque industrial. Esto es ideal para usted. Mercado motor. Está todo auxiliado. Mercado, supermercado, todo lo que usted necesite está a pasos. Nada más de donde usted piensa vivir. Departamento, repito, de dos dormitorios con roperos empotrados. Mayores informes al 3, 37, 86, 76. Usted puede visitar también la página www.alianzavienasraices.com.bom Ahí va a tener todas estas y todas y muchas más opciones y lo que usted está buscando. Ese es nuestro sitio web donde verá alternativas. Ahí vemos el departamento. 62 mil dólares, buen precio. Avanzamos con más. ¿Qué le parece si les presento esta opción? Muy económica, claro. Hay muchas familias que buscan desde un rango de 70 hacia abajo. Esto es lo que usted está buscando. Miren, una cocina amplia con su mesón de veranito chiquitano. El baño de visitas. Son casi 400 metros cuadrados en superficie de terreno y 120 metros cuadrados construidos. Eso es un chalet. Un chalet en un solo ambiente, señores. En condominio en solo 68 mil dólares americanos. Papeles al día, entrega inmediata. El departamento está total, pero total, totalmente vacío. Así es. Totalmente vacío. Uno en suite, señores. El dormitorio en suite. Observe usted, es una construcción a viga vista. Teja colonial, hay áreas comunes, parqueo, cuenta todo. Esto está sobre la carretera Cotocas, señores. En un buen precio, viviendas económicas para todos y cada uno de ustedes. ¿Qué le parece? Aprovechamos. ¿Qué le parece esa vivienda? 68 mil dólares. Tenemos más sugerencias en 76 mil dólares en la urbanización Cotocas. Contamos con más material que se lo vamos a presentar a partir del día luna. Señores, tiempo cumplido con las ofertas. Mi nombre es Germán Aillón. ¿Qué necesita usted para vender su bien inmueble? Tráigame su documentación. Le vamos a dar un vistazo. Lo vamos a asesorar. Usted es constructor. Usted es arquitecto, ingeniero, inversionista. Queremos ayudarle. Queremos ayudarle a vender. Porque usted necesita continuar avanzando las otras viviendas. Así es. Lo vamos a ayudar. La televisión es efectiva, señores y señores. Nos permite ingresar y llegar a un segmento de personas solventes. De gente que tiene la capacidad, la autonomía y la necesidad. Es por eso que le vamos a ayudar a un 100% ya sea al contado o como también al crédito. Usted no se preocupe. Usted nos asigna y nosotros hacemos todas las gestiones para poder hacer negocios. Señores, mi nombre es Germán Aillón. Tiempo cumplido. Avanzamos la próxima semana. Aprovechen el feriado. Visiten la página web www.alianzavienesraices.com.com. Una linda jornada para todos ustedes, un lindo feriado y vívanlo en familia, disfrútenlo en familia. Y los espero el día lunes a las 9 y 5 de la mañana. Permiso, que tenga un buen día. Compras, ventas, alquileres y anticréticos, avalúos, financiamiento bancario. Alianza Vienes Raíces, tu mejor aliado. Y en este mes de abril festejamos con Fridolin. Así es, todos los niños. Y también, por supuesto, en Pascua. Vamos a estar celebrando todos estos días porque en Fridolin se festeja todos los días. Miren ustedes, esta lista ya tenemos el desayuno para los niños para entregar al pedido. Así es, Javier. Hemos preparado un desayuno especial. Hoy recordamos 136 años del cierre geográfico entre nuestras montañas que nos asfixia, que no tenemos un desayuno especial. El combate resistió a las tropas chilenas que embatían por todos los bancos. Y el combate resistió a las tropas chilenas que embatían por todos los bancos. Y se nos dejó un solo hombre de mucho coraje sobre el puente del Capate. En este momento, el doctor Rémi Perreira Luciliano, junto al comandante de la Coalición Militar de Santa Cruz, da su revista a las unidades de formación. Unidades que asisten a este 23 de marzo, Día del Mar y Reivindicación Marítima. La bandera de la Fuente de Ignacio Marítima es el desayuno especial de la Coalición Militar de Santa Cruz en la Haya. Guarda para bailar, el último abogado de los defensores del Capate. Hay un grito que debería rendirse, gritando, rendirme yo, cobarde, que se arregla, juega. El estandarte de la Coalición Militar de Santa Cruz va a tomar su colocación aquí delante del parque oficial para recibir los honores de la Coalición Militar de Santa Cruz. Eduardo Baroa fue acribillado en misericordemente por los invasores que nos usurparon la salida al mar. 138 años de lucho, dolor y encierro geográfico e histórico boliviano. Decimos basta y exigimos nuestra salida soberana al Océano Pacífico, ciudadanos del mundo. Los principios de justicia e igualdad deben ser aplicados en todos los continentes. ¡Gracias! 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 ¡Soldados del Estado Plinacional de Bolivia! ¡Patria o muerte! ¡Meseo! ¡Subordinación y constancia! ¡Viva, vida, paz y paz! La reivindicación marítima no es un anhelo ni un deseo vano. Es un derecho que en cada rincón de nuestra patria tenemos todos y cada uno de los bolivianos. ¡A dispersión! ¡Viva, vida, paz y paz! ¡Eso nos llevará a la lista de la tres mar! ¡Viva, vida, paz y paz! ¡Nuestro rito, paz! ¡Viva, vida, paz y paz! ¡Gracias! 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 ¡Descansen! ¡Aquí quedan a discusión! 138 años han pasado de la herencia... ...y al señor general de brigada, Freddy Orlando Palacios Vilte, comandante de la Guarnición Militar de Santa Cruz, a realizar el encendido de la llama votiva. ¡Atención presente! ¡Barr! Alombra, aire. Descansen, aire. Guarnición, a dispersión. Hoy, los bolivianos pintamos nuestros corazones de azul y buscamos la reivindicación marítima, envueltos en el rojo, amarillo y verde, que identifica el valor, el patriotismo, la entrega y el sacrificio. ¡Gracias! 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 Lamentablemente, el 23 de marzo, quien venció por la abrumadora superioridad en hombres y en equipos fue el ejército chileno. Fue una derrota, pero fue una victoria. Fue una victoria moral, porque un pequeño grupo de ciudadanos con apenas 33 rifles pudieron resistir muchas horas. Y dentro de ello, el ejemplo sublime, patriótico, heroico, de don Eduardo Aroa. Como bien se ha dicho aquí, él ni siquiera era de ese lugar. Y esa frase la repitió hoy el presidente. Cuando le dijeron que se marchen porque él no era de Atacama, él dijo, yo soy boliviano, esto es Bolivia y aquí me quedo. Y se quedó. Y quedándose y resistiendo hasta el final, nos dejó un legado histórico. Nos dejó un ejemplo de firmeza, de valor, de coraje, de abnegación, de patriotismo. Que es bueno celebrar, que es bueno recordar. En una sociedad que cada vez más nos impone valores individualistas, debemos recordar aquello que simularon por el bien común, por el bien de todos, por el bien de la patria. Evidentemente, en el año 1879 fuimos víctimas de una agresión. No se puede llamar guerra eso. Porque Bolivia, haciendo uso del derecho que tenía sobre esos territorios, tenía su prefectura, tenía sus instituciones, pero no había delegado tropas militares, porque confiaba en la buena fe, porque confiaba en el derecho. Y la gran riqueza que había en esa zona, obviamente fue el objetivo, perdón, la causa, de que se produjera esta invasión. Luego de un año, finalmente, Bolivia termina su participación en la guerra. Pero antes de ello, dio extraordinarias muestras de heroísmo, pese a que no tenía los recursos materiales para la defensa. Muy poco mencionan, y la historia oficial ha olvidado, la defensa de Tambillo y la victoria en Canchas Blanca, ya en altiplano. En Canchas Blanca, la quinta división, al mando del coronel Lino Morales, teniendo como jefe de Estado Mayor el coronel Ezequiel Apodaca, liderando una unidad de soldados que venían principalmente de Tarija y de Sinti, y apoyados por el movimiento indígena, dio la más aplastante derrota al ejército chileno. 330 chilenos quedaron muertos en el campo de batalla, y 400 heridos de gravedad. Y uno se pregunta, ¿y por qué esa historia tan gloriosa, esa epopeya, no se la conmemora, no se la celebra? Porque esa victoria se dio a pesar de que el comando divisionario, a mano del general Campero, pese a su reticencia a participar en la lucha, porque él estaba más en preocupaciones conspirativas para arrocar a Daza, se dio por iniciativa de ese grupo, de esa fracción de la quinta división, que nos dio para la patria la victoria, y que gracias a eso permitió que Bolivia mantenga Potosí, Uyuni y Sucre, que era el plan del ejército invasor. Luego de eso todavía habrá importante participación en la guerra. Los bolivianos participan en Tarapacá, en Pizagua, en el Alto de la Alianza. Pero finalmente en mayo de 1880, luego de esa desastrosa derrota, Bolivia termina su participación en la guerra, en gran medida influenciada por otros poderes, que serán los mismos que presionan para que Bolivia firme el vergonzoso tratado de 1904, que fue hecho por la imposición, no por el diálogo, mucho menos por el consenso. Por eso, cada 23 de marzo nos unimos para celebrar los valores, para acelerar el coraje, para acelerar el ejemplo e inculcarlo a las futuras generaciones. Recuerdo que hasta no hace mucho, el 23 de marzo era una fecha histórica, nostálgica, en la que nos satisfacíamos en honrar al valor. Por secciones en bloque, conversión a la derecha, con compás, mar. Recuerdo que hasta no hace mucho, el esfuerzo inter으면 si tritua, recuerdo que hasta no hacen intensidad y afirmar losadores, unos вперedores de los Santos Infirmarios... Invitamos también a las autoridades que nos acompañan en el parque oficial a realizar la desconcertación para dar inicio al mejore cívico-militar Cívico-militar y policial Cívico-militar y policial Agradeciendo la presencia de nuestras autoridades políticas A autoridades militares, a autoridades policiales, a autoridades privadas De la adoración de los papás de San Marcos Cívico-militar y policiales, a autoridades privadas Cívico-militar y policiales, a autoridades privadas Cívico-militar y policiales Cívico-militar y policiales, a autoridades privadas 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ...que va a tomar su colocación frente al palco oficial para permitir el desarrollo de este desfile cívico y patriótico, conmemorando 138 años de la gloriosa defensa de Calama en el puente del Topater. ¡Gracias! ...que es el misterio del mar boliviano. Está en cadena también la radio del Comando Departamental de la Policía. Radio Verde de la Policía. Ya viene el bloque de nuestras oportunidades nacionales y departamentales que brinden el mejor homenaje al día del mar boliviano. Ya viene el bloque de nuestras oportunidades nacionales y departamentales que brinden el mejor homenaje al día del mar boliviano. La presencia del doctor Reimi Ferreira Jutiñano, ministro de Defensa del Estado Polinacional de Bolivia, acompañado del ingeniero Persis Fernández Áñez, honorable alcalde municipal de Santa Cruz de la Sierra. El señor general de brigada, don Freddy Orlando Palacios Vilte, comandante de la Guardición Militar de Santa Cruz. La señora arquitecta, doña Angélica Sosa de Perovic, presidenta del Consejo Municipal de Santa Cruz. El señor coronel diplomado en altos estudios nacionales, Iván González Monchón, comandante del Colegio Militar de Aviación. El señor coronel diplomado en altos estudios nacionales, Iván González Monchón, comandante de la tercera brigada aérea. El señor coronel diplomado en altos estudios nacionales, comandante de la tercera brigada aérea. El señor coronel diplomado en altos estudios nacionales, comandante de la tercera brigada aérea. Teresa Núrdia Amaya Pérez, presidenta del Tribunal de Profección Municipal de Australia. El doctor Freddy Maleo Delgado, fiscal del departamento. ¡Gracias! Los representantes del Ministerio de Defensa contiendo la marcha de este desfile cívico, patriótico, educativo, militar. ¡Gracias! Presentando el paso al ejercicio. De la misma forma, hace fin tiempo, la bandera devastaba la división de ejército. ¡Gracias! 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 De la misma forma, el Estado de Nueva York, la octava división del ejército, oficiales superiores en el grado de general, que cumplen las funciones de jefe de personal, jefe de inteligencia, jefe de operaciones, jefe de logística y jefe de acción cívica y operaciones comunitarias. La tercera brigada aérea, comandada por el señor coronel informado de los sectores nacionales, que ha cambiado el caso, de que el estado mayor de la tercera brigada aérea, el abanderado de la tercera brigada aérea, el siguiente coronel informado de los sectores nacionales, que ha cambiado el caso, de que el estado mayor de la tercera brigada aérea. A continuación, los oficiales superiores del estado mayor de la tercera brigada aérea, el abanderado de guerra de la tercera brigada aérea, el señor presidente coronel informado del estado mayor aéreo, que ha cambiado el caso de Francia abierta aérea, el abanderado y el sindicato nacional, a mediano de la década de los años 80, las informaciones de la superioridad que se vengan a reorganizar a los gobiernos de la fuerza aérea briliana, y en ese sentido se comenzó a crear las grandes unidades aéreas, Aérea se casarían a llamarse y brigadas aéreas, comiendo comunidades de presencia a las pequeñas judías, que en algunos casos se les guían, y nadando de esta brigada, en la de su división. El personal, los pendientes de la tercera brigada aérea, rinde un homenaje a estos 138 millones de la única defensa de Calama. La Armada Boliviana, del Área Naval Número 2, con asiento de la Gran Unidad de Chantacruz de la Sierra. Al mando del Jefe de Estado Mayor, el señor Capitán de Navío, diplomado en actos de estudios nacionales, Oliver Bacarreza. Seguimos por el señor Comandante de Batallón de Policía Militar Naval Número, el señor Capitán de Franca Pará, en Iber Rejuntos Barista. Seguidamente, por los cortos y el Estado Mayor del Área Naval Número 2, asentado en el barrio El Pazonar, área de Jaguay. El Área Naval Número 2 tiene como misión, calificar, preparar, conducir, ejecutar tareas administrativas y operativas terrestres de Policía Militar, afín, contribuir al cumplimiento de la misión del Área Naval Número 2. Con su señor Patricio Militar. Seguidamente le presentaron en Los Área Naval Número 2. Quisionada en otros sites de Córdoba va a estar moviéndose. Por qué buscamos las grabas. El amiguito es en rash y fin. El abanderado de la promoción de 2017 y de 2012, a lo mejor de la promoción de ahí está el cuerpo académico. Gracias a la promoción de 2017, promoción 70. ¡Gracias! 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 El señor coronel diplomado en altos artículos nacionales, Mario Melgar. ¡Gracias! ¡Gracias! La escuela es imperialista compuesta por oficiales de las tres fuerzas del estado multinacional de Bolivia, el ejército, la fuerza aérea y la armada boliviana, jóvenes oficiales en el trono de capitán que realizan el curso. ¡Gracias! 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 De esta manera, las fuerzas armadas, a través del ejército, la fuerza aérea y la armada boliviana, un de homenaje a esta fecha importante del calendario nacional. ¡Gracias! 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 Para rendir su fervoroso homenaje a los héroes de Topater. La presentación… ¡Gracias! departamental de policía, rosa de la adquiescencia de nuestro comandante departamental, que en testera acompaña a las autoridades superiores a la cabeza del señor ministro de defensa, doctor Reymi Ferreira Justiniano. Destacar la presencia de nuestro comandante departamental, mi colonel diplomado en estudios superiores policiales, Rubén Suárez Camiña, flamante comandante departamental de policías de nuestra amada Santa Cruz de la Sierra. El brillante formación, nuestra banda de música, bajo la dirección de su oficina superior, el Sergio Azcayano, va a tomar su ubicación para luego, bajo sus sones y melodías, dar paso a incorporación al alto mando policial. Luego estará la presentación brillante de nuestra escuela básica de policías, dependiente de la universidad mayor. ministro de defensa del estado polinacional de Bolivia, doctor Reymi Ferreira Justiniano. En este 23 de marzo, y como él rezaba, rendimos gloria, fe y esperanza de retorno a nuestras cocas soberanas del pacífico. mayor, parol, carancha barrero, suboficial mayor, de hoy Andrés Chambilla Sanconi, clase de plena mayor. Escolta, sargento segundo, terzo Achan Gabriel, y escolta, cabo María Cristina Torres Chukimia. En este momento, incorporación a la cabeza del señor coronel S. Eduardo Lanzabáñez, subcomandante departamental de policías, el inspector departamental coronel Alfonso Siles Rojas, el brillante y espléndida formación de corporación, los miembros de estado mayor policial, directores departamentales, comandantes de estaciones policiales, señores oficiales, superiores, sus oficiales, sargentos, cabos y policías, el brillante formación. Esta, la noble y orgullosa presentación, el honor de los seres de batallón de Topater, que rinde el homenaje a nuestro pabellón nacional y nuestras autoridades superiores, que nos honran con su presencia en esta testera, en este glorioso 23 de marzo, en una noche hermosa, que Dios nos regala para estos festejos. La escuela superior... Una presentación del curso de posgrado, de personal que en grado de cabo optan por una especialización para ascender en su carrera profesional. La escuela superior de especialización dependiente de la Escuela Básica de Policías, quien a su mismo tiempo depende de la Unipol, de la Universidad Mayor Marijal Antonio José de Sucre y Alcalá. A continuación, damas y caballeros, es la presentación de la Escuela Básica de Policías, bajo la dirección del señor Teniente Coronel de Apto Sánchez Valderrama, subdirector Luis Fernando Guisada López, jefe de Departamento de Instrucción, capitán Franz Álamo Vargas Rojas. La reseña histórica nos cuenta que el año 1970 inicia labores en las instalaciones anexas de la Academia Nacional de Policías. Un 4 de febrero de 1974, con 50 alumnos seleccionados en la ciudad de La Paz. Posteriormente, se le ubica en el nivel de formación básica policial y se le define como los centros educativos para la formación y la calificación de los recursos humanos, que conforma el nivel de la línea de acción directa de la policía boliviana, buscando el desarrollo real y un mejor servicio a la sociedad. En la ciudad de Santa Cruz, mediante resolución del Comando General de la Policía Boliviana, número 30, quebrado 94, del 8 de abril del mismo año, da inicio a sus tareas académicas. Entre sus objetivos se destaca elevar el nivel cultural y académico de cada uno de sus miembros, impartir conocimientos técnicos policiales, motivar a sus personales para que una vez egresados, os piden los acérdicos dentro del calafón correspondiente. En la Escuela Básica de Policías, Mariscal Antonio José de Sucre y Algará, es la impulsadora de los más grandes valores que se encuentran en el lema de la protección al pueblo, es nuestra suprema ley, fuente de inspiración que edifica la formación del futuro profesional policial. El reconocimiento de la concurrencia de las autoridades del testera a esta brillante presentación de una de las instituciones fundamentales del Estado Surinacional de Bolivia. Mi orgullosa institución, mi policía boliviana, presente en este 23 de marzo, destacamos la presencia del Servicio Aéreo Policial. Desde el aire también saluda, al motivo de esta celebración del 23 de marzo, el Servicio Aéreo Policial, presto a cuadrir en cualquier momento para servir a su pueblo, luchando contra el mal, por el bien de todos. Orgulloso presentó su paso, la institución del Verde Olivo. De esta manera, la institución del Verde Olivo rindió homenaje al 23 de marzo, Día del Mar, Día de la Reivindicación Marítima. Comando a la música, del Comando Departamental de Bolivia también, luego de su brillante presentación, se apresta a retirarse para dar paso al salvo de esta formación, de esta honrosa presentación címica militar-policial desde el 23 de marzo, en que todos estamos viviendo. La misión de la Escuela Militar de Ingeniería, formar profesionales líderes, disciplinados y con valores, a fin de construir al desarrollo del país y del mundo. La Escuela Militar de Ingeniería Mariscal Antonio José de Sofé, cuenta con cuatro unidades académicas en las sedes de la Ciudad de La Paz, Santa Cruz, Cochabamba, Riva Alta. Las caderas que ofrece la Casa de Estudios Superiores en la Ciudad de Santa Cruz son ingeniería petrolera, ingeniería civil, ingeniería industrial, ingeniería ambiental, ingeniería mecatrónica, ingeniería comercial, ingeniería en sistemas electrónicos, ingeniería agronómica, ingeniería en sistemas. De esta manera, los alumnos de la Escuela Militar de Ingeniería rinden homenaje al 23 de marzo, incorrecta formación, portando los mártires, la tricolor boliviana. Damas estudiantes también de la Escuela Militar de Ingeniería, portando la huipala, símbolo también del Estado multinacional de Bolivia. ¡A continuación vemos a las Unidades Educativas del Departamento! ¡A continuación vemos a las Unidades Educativas del Departamento! El Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria, la Dirección Departamental de Educación de Santa Cruz. Ahí está la Dirección Departamental de Educación de Santa Cruz, a la cabeza de su director, el licenciado Salomón Morales. A la cabeza del licenciado Salomón Morales, la Dirección Departamental de Educación brinde homenaje al héroe máximo del topater, el coronel Eduardo Avarroa Hidalgo. En este 23 de marzo, Día del Mar Boliviano. Ahí está la Defensoría del Pueblo. Bolivia jamás ha renunciado a la libre navegación, el derecho a la pesca y el sufructo de las riquezas del mar, por ser este patrimonio común de toda la humanidad. La Defensoría del Pueblo. La Defensoría del Pueblo. La Defensoría del Pueblo. La Defensoría del Pueblo. Todos desean y anhelan recuperar las costas del Pacífico. Siguen mostrando las pancartas en que lleva la sigla Mar para Bolivia. Y están lanzando los globos celestes que representan la libertad del mar para Bolivia. Las unidades educativas del Distrito 1 están brindiendo homenaje al Día del Mar Boliviano. La Defensoría del Pueblo. 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 la unidad educativa Kurt Richter con su estandarte sus escoltas y ahí está la guaycolera ahí está la promoción 2017 de la unidad educativa Kurt Richter del distrito uno del cuerpo docente que también brinde su homenaje al día del mar boliviano profesoras y profesores de esta unidad educativa Kurt Richter que así cumple su participación la unidad educativa Kurt Richter del distrito uno ¡Oh! ¡Aww! ¡Gracias! 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 Bolivia jamás renunciará a su derecho normal. Esta otra paquillaria que llevan los estudiantes de esta lugar educativa de saber uno del distrito uno. ¡Gracias! 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 A continuación está la unidad educativa del distrito uno. La sala es turno tarde. El cuerpo docente de la unidad educativa Luz Isabel 1 también presente en este destino. La banderada y sus escoltas de la unidad educativa la sala es turno tarde. El distrito uno. Mar para Bolivia con las pancartas que llevan nuestros estudiantes. De esa manera, jóvenes estudiantes, brinde homenaje al 23 de marzo, día del mar, día de la reivindicación marítima. Las unidades educativas del distrito uno presentes en este acto del día del mar. Ya empezamos ahora con el distrito dos. ¡Gracias! 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 Bolivia jamás ha renunciado a la libre navegación, el derecho a la pesca y el susto de las riquezas del mar por ser este matrimonio común de la humanidad. De la juventud presente, la juventud rindiendo homenaje al día del mar. Ahí está el Colegio Nacional Florida 1. ¡Gracias! 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 Te salvo todo! Bolivia unido. La consciencia marítima al 100%. ¿Qué es la ciudad de Urubó? Gas, telecomunicaciones, totalmente pavimentado, recojo de basura, entonces es la ciudad que lo tiene todo. Ya dentro de esa ciudad tenemos cuatro urbanizaciones, Puerto Esmeralda, Los Horcones, San Francisco de Urubó y ahora el Bosque de Urubó, que es para un público un poco más accesible en el tema de precios. Tenemos lotes de 9 mil dólares, querido Javier. En abril del 2016 se hizo una inversión de 4.5 millones de dólares en maquinaria para avanzar y empezar este proyecto, este sueño. Y la semana pasada se hizo otra inversión de más de 3 millones de dólares en el tema de maquinaria. Esto es para garantizar los plazos que nosotros establecemos en la documentación que le entregamos al cliente. Nos da un poco más de seriedad y tranquilidad, sobre todo para los clientes que ya adquirieron y los que piensan adquirir terrenos en los portones de Urubó. Y más aún en el Bosque de Urubó, que es una zona muy linda. El atractivo principal que tiene el Bosque es un gran parque urubano con un bosque de árboles de cuchi, de limón, de tarumá, de achachairú, tan lindo y que se da todo el año en el Urubó. Bueno, tenemos oficina a nivel nacional en Santa Cruz de la Sierra, estamos en la avenida Cañoto, esquina de la Andívar, estamos en la calle Las Begonias, en la avenida San Martín, en la calle Las Dalias, estamos en Cochabamba también, querido Javier. Estamos en la avenida América, estamos en la ciudad del Alto, en la avenida 6 de Marzo, estamos en Miraflores, en el pasaje Hans Kunsch y estamos en la 19 de Calacoto. Con una oficina lindísima, un personal altamente capacitado para darle información técnica, información comercial, documentación en formato digital, en formato impreso, lo que usted desee, le podemos dar en cualquiera de las oficinas que tenemos a nivel nacional. Lo interesante de nuestra urbanización es que nosotros le damos la comodidad al cliente y le damos la posibilidad de dárselo a plazo. Uno, dos, tres, cuatro, cinco años, máximo ocho años en el proyecto Puerto Esmeralda, ¿no? Y salen cuotas desde 170 dólares, desde 100 dólares, desde 90 dólares, depende de la cuota inicial que vaya a dar el cliente, ¿no? Y tiene un abanico de oportunidades desde los proyectos más exclusivos hasta los proyectos más económicos. Un dato interesantísimo, son los 13 kilómetros que estamos pavimentando desde el ingreso de los portones hasta la termoeléctrica de Colina del Urubono. ¿Dónde más tenemos información? Mire, tenemos, síganos en los Facebook de cada uno de nuestros proyectos, Puerto Esmeralda, Los Horcones, San Francisco del Urubó, El Bosque del Urubó, y pueden llamarnos al 770-24011. ¿What's up? Y por supuesto, tenemos una gran promoción con lo que es la organización El Bosque del Urubó, un importante descuento. Así es, querido Javier, por el mes y el lanzamiento estamos hasta el 20 de abril con el 20% de descuento, solo en el proyecto El Bosque del Urubó. Es decir, que se pueden aproximar, estamos atendiendo horario continuo, sábado, domingo, si no tienen tiempo, entre semana, encantadísimo, vienen el día domingo con la familia, con los amigos, y los llevamos, vemos el proyecto y nos devolvemos a la oficina. Así es, querido Javier. 20% de descuento. Así es, 20% de descuento, solo en el proyecto El Bosque del Urubó hasta el 20 de abril. Es así como Portones del Urubó lo invita a conocer, más de lo que es esta nueva urbanización que se une, como es la urbanización El Bosque del Urubó, parte de la ciudad que lo tiene todo, como es Los Portones del Urubó. Con el auspicio de... Compra, ventas, alquileres y anticríticos, avalúos, financiamiento bancario. Alianza Bienes Raíces, tu mejor aliado. Señoras y señores, placer de saludarlos. Reencuentro 2017 aquí en 13 de abril, señores, del 2017. Gracias por permitirnos ingresar a sus hogares, señores y señores. Nuevamente agradecemos a la cabeza de Megavisión por permitirnos nuevamente estar en esta estación televisiva. Y el compromiso usted y nosotros, con ofertas, entretenimiento, novedades, entrevistas. Y el compromiso para usted, señora, que está queriendo comprar un bien inmueble, traerles precios reales de ofertas en distintos puntos de la ciudad. En los cuatro puntos cardinales de Santa Cruz. Casas en valor reales es lo que le vamos a traer a partir del día de hoy, de lunes a viernes a las 9 y 5 de la mañana. Con reprise, sábado a las 9 de la mañana y domingos a las 8.30 de la mañana. Señores, mi nombre es Germán Aillon, su humilde servidor. A partir del día de hoy, usted y yo estamos conectados, va a sintonizar nuestro programa para que así esté al tanto y va a comparar a relación de otras empresas que vamos a tener valores reales. Y además que nosotros le vamos a colaborar en la compra de lo más anhelado. La casa, el hogar, el deseo profundo de todas las familias de adquirir el bien inmueble, ya sea departamentos, ya sea casas, ya sea negocio que usted quiera, casas sobre negocio o sobre avenida, mejor dicho, para que usted pueda tener al mismo tiempo vivienda y negocio. Señores, tenemos una variedad de materiales, sobre rotondas, sobre anillos, tenemos en lugares estratégicos viviendas desde 35 mil dólares, sí, 35 mil dólares, está de acorde a cada bolsillo de cada familia. Crédito de interés social, le vamos a ayudar con cualquier banco, usted tiene el crédito aprobado de inmediato, usted nos contacta los números que ven en pantalla. 3-37-86-76, 3-39-48-60, la línea directa para que usted se contacte con nosotros. Señoras y señores, vamos a dar inicio, el primer día hábil para nosotros en el programa al vivo, y usted ya sabe, 9 y 5 de la mañana. Señores, vamos con la primer oferta del día de hoy. Tengo esta excelente sugerencia para que usted vaya a aprovechar, es un anticrético que está ubicado en la zona este de la ciudad de Santa Cruz. Hablamos de la avenida Virgen de Cotoca, áreas comunes, ahí cuenta con sauna, gimnasio, piscina, seguridad, y ahí observamos las churrasqueras. Cuatro churrasqueras, cuatro churrasqueras para todas las personas que quieran vivir cómodamente, seguro, ante todo. Y ahí vemos la piscina para grandes y chicos. 3-37-86-76. Línea directa, línea directa para que usted llame en este momento, marque una cita, que todos nuestros agentes estarán pendientes. Aquí empezamos y continuamos la semana con lugares comerciales. ¿Dónde está ubicado? Mire, ese es el cuarto anillo. Cuarto anillo, final Brasil. Al costado izquierdo se encuentra esta casa. Entre avenida Virgen de Cotoca y avenida Brasil. Sobre el cuarto anillo, señores, tiene vivienda y negocio. Ahí está el negocio, observamos. Es una tienda tras tienda, está totalmente vacío. ¿Qué le parece? 265 mil dólares. 340 metros cuadrados en superficie, 11 de frente. Imagínense, ese es el... Uno de los dos dormitorios cuenta con dos departamentos. Dos departamentos. Ese es el principal. Patio posterior. Ese departamento está en todo el fondo. Tiene su cocina, living, comedor, más dos habitaciones más. Lavandería en cada departamento. Cuenta también... Esos son los áreas privadas, ¿qué le parece? Para negocio. Atención, importador, distribuidor, exportador también. Miren ese patio. Cuenta con su patio. Y esa es la avenida del cuarto anillo. Sobre el cuarto anillo. Vamos con más propuestas. Yo le hablo esta mañana de una excelente alternativa en solo 170 mil dólares americanos. Es una casa, dentro de un condominio, es un penthouse, de más de 250 metros cuadrados. El área social, desde este ángulo, paneo general. Quedan los muebles, los modulares, queda todo lo que usted observa. Los roperos. Planta baja cuenta con la cocina, sala de estar arriba, tres dormitorios en total, roperos empotrados, porcelanato en piso, planta baja y planta alta, señores. Esta excelente oferta en 170 mil dólares en el segundo anillo y canal Cotoka. Cerca de todo. Cerca del hospital japonés. Cerca de él, la caja nacional. Y está en la zona este. Segundo y tercer anillo es una zona bien apetecible. Ahí observamos. Cuenta con esas áreas sociales, como es la churrasquera, lavandería. Y un lugar muy bonito y una hermosa vista, panorámica. Avanzamos con más propuestas y nos vamos a la zona sur de la Santo Dumont. Secto Anillo. Ahí está, señores, en plena esquina, esta interesante propuesta. Usted podrá encontrar una casa de dos pisos. En esquina. Totalmente concluida. Abajo el área social. Observemos la distribución de la planta baja. La parte posterior tiene un patio, una piscina, su respectiva cascada, garaje para dos, tres vehículos y en solo 99 mil dólares americanos. Señores, no pierdan la oportunidad. Sobre el asfalto y más de 300 metros cuadrados en superficie. ¿Qué le parece? Cuenta con una cocina, sala de estudios, living, comedor y además que cuenta con tres dormitorios en la planta alta. Uno de ellos es el suite, esas son las gradas, esa es la iluminación de tragaluz de esta vivienda y está muy interesante para que usted se anime. Tres dormitorios, tres dormitorios en cada uno de los ambientes y está en el sexto anillo. Vamos a ver esta interesante propuesta en solo 94 mil dólares americanos, urbanización España. Ahí usted está observando una casa bellísima, a estrenar. Casas de este precio no hay, señores. Usted quiere a través de un crédito bancario, le ayudamos. Ahí observamos la cocina, el living, comedor. Observe, todo está equipado. A estrenar, señores, urbanización España, 94 mil dólares americanos para que usted se anime y vaya y habite esta vivienda. En el interior, esas son las gradas, tres habitaciones en la planta alta, el área privada, una bonita vista, jardín adelante, garaje para dos vehículos y churrajera, dependencia y lavandería. Ahí vemos, ¿qué le parece? 94 mil dólares americanos a estrenar en la zona sur de la urbanización España. Miren esto, excelente alternativa en la zona sur, contado o creyente. Nos trasladamos a la zona este de la ciudad, nuevamente estamos en el canal Cotoca. Esta zona es interesante porque hay muchas empresas que están trasladándose y este es ideal para ella. 270 mil dólares americanos, una casa de tres pisos que está totalmente vacía. En la primer planta tiene el área social, la lavandería, la churrasquera. Observamos uno de los ambientes en la planta baja, ahí vemos el living, comedor, claro que sí. Y son 350 metros cuadrados en superficie. La ubicación es lo que cuenta, segundo y tercer anillo de la zona este en 270 mil dólares, una casa enorme, totalmente vacía, entrega inmediata y podemos negociar el precio. Usted tiene una parte, no hay ningún inconveniente, la aceptamos en parte de pago, quiere financiar el saldo, ya lo vemos. Usted proponga, de inicio conozca esta opción y de esta manera usted va a poder ver que esta sugerencia es ideal para usted. Tres dormitorios en total, esa es la suite principal que cuenta con su propia tina. Está todas las paredes revestidas, observe usted con detalles interesantes. ¿Qué le parece? Buenas propuestas. Luego del corte tenemos mucho más para usted. Véanos online las 24 horas en vivo. Muy buenos días, tengan todos ustedes amables televidentes, bienvenidos. www.alianzavienesraíces.com. Gracias por continuar, usted está en compañía de Alianza Bienes Raíces con las mejores propuestas inmobiliarias. Llamadas, se están ingresando señores, se están agregándose al WhatsApp, háganos su consulta. Usted es constructor, usted es arquitecto, usted es inversionista, usted tiene un proyecto habitacional en distintos puntos de la ciudad y necesita un apoyo, un refuerzo y ¿por qué no darle una mano de manera plena con lo que es la promoción? ¿Por qué no darle una mano en lo que es darle un servicio exclusivo a todos ustedes? Llámeme 721-846-89. Marque el número. Le repito, le repito, 721-846-89. Luego del programa estaré atento a su llamado para que usted me indica, mire, tengo este proyecto, coméntenme cómo podemos hacer. Estamos para servirle. Señores, este es su horario para enseñar toda la propuesta que usted quiera realizar. Y si usted quiere comprar, de la misma manera. Señores, vamos conmás. Tengo esta excelente propuesta en la zona sur, 270 metros cuadrados en superficie. Es una bonita casa a estrenar que tiene la cocina. Observe usted toda su cajonería, el baño de visitas al fondo, la sala de estudio y está en 80 mil dólares americanos. Señores, esta casa ha sido evaluada por un banco. Ha sido evaluada por un banco y está en 96 mil dólares americanos. Y se la damos a usted en solo 80 mil dólares americanos y le hacemos aprobar el crédito pronto. Hasta el otro 15 de mayo y para el 27 de mayo usted va a estar en su casa propia, se lo aseguro. Así es. Observe usted, ahí vemos los sanitarios de primera. Observe el revestimiento, tres dormitorios arriba, imitación madera, el revestimiento, eso es importante. Es un material moderno, de lujo. Y mire usted, carpintería de aluminio y vidrio blu-dex. Viviendas económicas. Estamos en el bloque de viviendas económicas. ¿Qué le parece una casa dentro de un condominio, sobre carretera en la zona este? Hablamos de la carretera a Cotoca. Ahí lo vemos. Un chalet de tres dormitorios. Ese es el baño de visitas. Observamos. El revestimiento, piso de alto tráfico, amplias ventanas en cada pared. Eso permite la ventilación y la iluminación clara de este bien inmueble. 68 mil dólares americanos. Una casa muy, pero muy bonita. Aquí en la zona este, dentro de un condominio. Tenemos toda la documentación al día. Podemos iniciar el trámite hoy mismo. Hoy mismo iniciamos el trámite. ¿Qué le parece? De pronto, algunos retoques, claro que sí, con la lluvia, el césped también. Entonces, se la entregamos impecable. El compromiso del propietario y de nosotros también para que él cumpla el compromiso. ¿Qué le parece? La ubicación es lo que destaca y damos énfasis. Al tercer anillo de la avenida Paraguá. Cerca del hospital japonés. Usted es médico, enfermera. Usted trabaja en el área salud, área administrativa. Bueno, o su zona con preferencia es la zona este. Esta es la oportunidad. 62 mil dólares americanos. Una interesante propuesta en departamento. Primer piso. Esa es la cocina que está con todo el mobiliario. Baño, dos habitaciones y esas gradas que dan a las áreas comunes. Contar con churrasquera para algún acontecimiento, para alguna reunión o simplemente un deseo, porque a veces uno quiere de manera privada degustar, ¿no es cierto? Ahí tiene todo este edificio. 62 mil dólares, repito, podemos financiar. Usted tiene un aporte propio, un 20, 30, 50%. Podemos ver de qué manera usted pueda cancelar el saldo, ya sea al contado o al crédito. Repito, dos dormitorios, baño, living, comedor, cocina. Tercer anillo, cerca del mercado mutualista, cerca del hospital francés, cerca del hospital de la caja nacional. Y eso es una excelente ubicación. También para estudiantes, usted está pagando alquiler. No, señores, si usted está, su hijo está estudiando, mejor dicho, en la universidad. Hay universidades cercas, supermercados. Tengo que decirlo, la URSA, la ubicación es lo que destaca de esta excelente propuesta. ¿Qué le parece? 62 mil dólares. Oiga, muy contentos. Estamos al vivo a través de Megavisión Canal 18. Y ahora les presento a usted una excelente alternativa de negocios. En el parque industrial, con tinglado, un lavadero que genera, diario, diario genera, alrededor de 3.000 bolivianos, 3.000 y 4.000, diario. ¿Qué le parece? Es que ahí llegan camiones de alto tonelaje, entra de todo, tiene oficina, tiene tienda hacia la avenida. Mire usted, es un negocio redondito para usted que quiere invertir. 290 mil dólares americanos, es una excelente propuesta sobre avenida del parque industrial en esquina y en un lugar estratégico. Nos vamos al sector de propiedades. Si usted conoce, señores, Buenavista, esa es la plaza principal. Estamos en el sector de Caranda. Ahí está. Tengo a disposición, usted que es ganadero, usted que es inversionista, o usted que quiere urbanizar, 2.100 dólares por hectárea. 180 dólares, perdón, 180 metros, no, 180 hectáreas, así es. 180 hectáreas en 2.100 dólares la hectárea. Mire usted, área ganadera. Está en funcionamiento esta propiedad que está a 2.100 por hectárea. Hay acceso libre, expeditos. Eso es lo más importante para que usted no tenga ningún inconveniente. En Caranda, tengo esta propiedad de 180 hectáreas en 2.100 dólares. Vamos con más sugerencias. Aquí tengo esta excelente alternativa en la localidad de Cotocas. 410.000 dólares americanos, una quinta de más de 3 hectáreas, más de 30.000 metros cuadrados. Observe usted. Las plantas ornamentales, las plantas frutales, 2 cabañas, piscinas, 2 canchas. Está muy bonita, interesante. En la localidad de Cotocas, en la zona de Proboste, tengo esta excelente quinta para que usted se anime a invertir. Dos cabañas, dos churrasqueras, dos cabañas, una cubierta en blindex con aires acondicionados. Ahí vemos ese verdor, esa maravilla de quinta. Recibimos vehículos en pago, casas, departamentos, decía el propietario. Por sí, es que no todos cuentan con el efectivo. Aquí tenemos, atención a sucesiones, claro que sí, fraternidades, pilotos civiles, pilotos comerciales, jubilados. En fin, quienes quieran tener una casa quinta, ahí tenemos la vivienda principal con 3 dormitorios. Hay 4 habitaciones, es otro departamento también y está en la localidad de Cotocas. ¿Qué les parece, señores? Interesantes propuestas. El día de mañana con seguridad lo vamos a ver a detalle en los 4 puntos cardinales de Santa Cruz. Tenemos viviendas de todo tipo, de todo precio. Mi nombre es Germán Aillón. A partir del día de hoy, al vivo, de lunes a viernes a las 9 y 5. Así es. Muy contentos el poder trabajar para todos y cada uno de ustedes. Y el día de mañana a las 9 y 5 con más novedades. Que tenga un hermoso día al lado de los niños. Aprovechelo, disfrútenlos. Y se da tiempo a usted y nos llama al 721-84689. Y al 337-8676. Que tenga una hermosa jornada mi familia de Santa Cruz. Un fuerte abrazo a todos los niños. Amor y paz para todos. Bendiciones. Con el auspicio de... Compra, vendas, alquileres y anticréticos. Avaluos. Financiamiento bancario. Alianza Bienes Raíces. Tu mejor aliado. Megavisión. Megavisión. Bienvenidos a Mundo C. Estamos iniciando el programa. Miren ustedes con estos rotos hermosos. Las candidatas al Miss Santa Cruz 2017. Saluden chicas ahí. Miren todas nuestras hijas cruceñas. Por supuesto. También que son de diferentes provincias. Evidentemente de diferentes instituciones. Que estén obviamente pendientes acá. A esto que es el gran Miss Santa Cruz. Con la presentación a la prensa. Bueno. Me estamos montando esto. Estamos con lo que es tío que también, por supuesto, siempre está con la belleza. Megavisión. Los martes de lote con techo siguen premiando. Soy Renato Solís y soy un vecino ganador. Me compré un lote en techo y me gané una casa. En el Urubó. De Citebó. Por su visita a Ciudad Urubó Norte de Techo, exija su cupón gratis. Puede ganar un lote. Y por la compra o cuota inicial, una casa. Es lo mejor que me ha pasado en la vida. Porque con techo es para sacar más techo. Vamos, vamos. Esta actividad es fiscalizada y controlada por la Autoridad del Juego. Ley 045 contra el racismo y toda forma de discriminación. La presente ley tiene por objeto prevenir, eliminar y sancionar actos y conductas de carácter racista y toda forma de discriminación. Tu mamá y yo teníamos que contarte una noticia. Nos cuesta harto. Viejito, ya sé cómo hacer para que nos cueste menos. ¿Aló, papito? Te pongo en altavoz. Bueno, hijo. Vas a tener una hermanita. Así que anda pintando tu cuarto de rosado. Y busca un alquiler. Eso que te costaba decir, te cuesta menos contigo. Bajamos la tarifa por minuto a 90 centavos. Para todos los Tigo Prevago con más de seis meses de antigüedad. Yo también tengo algo para decirles. Van a ser abuelos. Tigo. Esta empresa está regulada y fiscalizada por la ATT. El Ministerio de Gobierno y la Policía Boliviana han abierto el periodo de registro para la tenencia legal de armas. Hasta el 4 de septiembre, sin mayores plazos. Acude a las oficinas del registro de armas en tu ciudad y a los puntos móviles de todo el país. Búscanos en Facebook como Registro Mi Arma Bolivia Segura. Tener un arma sin registro es un delito. Ministerio de Gobierno. ¡Gritamos de felicidad! ¡Bailamos de alegría! ¡Por los lotes y auto que regala el Pauichi! El Pauichi premia su preferencia por solo visitar la nueva gran ciudad del Urubó. Exija su cupón para el sorteo de dos lotes mensuales. Y por la compra de su terreno puede ganar un auto cero kilómetros cada mes. ¡Regalazo, pariente! ¡Aquí nos quedamos! En Pauichi, la solución. Esta actividad es fiscalizada y controlada por la autoridad del juego. Los martes de lote con techo siguen premiando. Soy Renato Solís y soy un vecino ganador. Me compré un lote en techo y me gané una casa. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Y a mover el toco! ¡Oy! ¡Moviendo el toco! ¡Y ¡Moviendo el toco! Llegó la banda loca, que es hora de bailar Llegó la hora loca, que es hora de saltar Llegaron dos chavacos, tremenda coronar Volvió Patio Zambrana, pa' ponerte a bailar Con la mano izquierda pa' arriba La mano derecha que le tira Y ahora bailar Moviendo el toco, moviendo el toco Con la mano arriba, moviendo el toco a toco Con la mano abajo, moviendo el toco Con la mano abajo, moviendo el toco a toco Con la mano arriba, moviendo el toco Con la mano arriba, moviendo el toco a toco Con la mano abajo, moviendo el toco Con la mano abajo, moviendo el toco a toco ¡Que suenen las tropetas! La banda loca es la que toca Esas canciones que quisieron vibrar La hora loca y cuando toca Es el momento de saltar y brincar Y ahora toca que venga a celebrar Llegaron los chavacos, vienen a coronar Con este ritmo loco, ven y vamos a bailar Este nuevo baile, te lo voy a enseñar Con la mano izquierda para arriba La mano derecha que destira Y ahora va a ir Moviendo el toco, moviendo el toco Con las manos arriba, moviendo el toco, toco Con las manos abajo Moviendo el toco, moviendo el toco Con las manos abajo, moviendo el toco, toco Con las manos arriba, moviendo el toco Moviendo el toco, con las manos arriba Moviendo el toco, toco Con las manos abajo, moviendo el toco Moviendo el toco, moviendo el toco Con las manos abajo, moviendo el toco, toco Javier, en abril del 2016 se hizo una inversión de 4.5 millones de dólares en maquinaria para avanzar y empezar este proyecto, este sueño, ¿no? Y la semana pasada se hizo otra inversión de más de 3 millones de dólares en el tema de maquinaria. Esto es para garantizar los plazos que nosotros establecemos en la documentación que le entregamos al cliente. Nos da un poco más de seriedad y tranquilidad, sobre todo para los clientes que ya adquirieron y los que piensan adquirir terrenos en los portones del Urubó. Y más aún en el bosque del Urubó, que es una zona muy linda. El atractivo principal que tiene el bosque es un gran parque urubano con un bosque de árboles de cuchi, de limón, de tarumá, de achachairú tan lindo y que se da todo el año en el Urubó, ¿no? Bueno, tenemos oficina a nivel nacional en Santa Cruz de la Sierra. Estamos en la avenida Cañoto, esquina de la Andívar. Estamos en la calle Las Begonias, en la avenida San Martín, en la calle Las Dalias. Estamos en Cochabamba también, querido Javier. Estamos en la avenida América, estamos en la Ciudad del Alto, en la avenida 6 de Marzo. Estamos en Miraflores, en el pasaje Hans Kunsch. Y estamos en la 19 de Calacoto, una oficina lindísima, un personal altamente capacitado para darle información técnica, información comercial, documentación en formato digital, en formato impreso. Lo que ustedes se le podemos dar en cualquiera de las oficinas que tenemos a nivel nacional. Lo interesante de nuestra urbanización es que nosotros le damos la comodidad al cliente y le damos la posibilidad de dárselo a plazo. Uno, dos, tres, cuatro, cinco años, máximo ocho años en el proyecto Puerto Esmeralda, ¿no? Y salen cuotas desde 170 dólares, desde 100 dólares, desde 90 dólares, depende de la cuota inicial que vaya a dar el cliente, ¿no? Y tiene un abanico de oportunidades desde los proyectos más exclusivos hasta los proyectos más económicos. Un dato interesantísimo, son los 13 kilómetros que estamos pavimentando desde el ingreso de los portones hasta la termoeléctrica de Colina del Urubón. ¿Dónde más tenemos información? Mire, tenemos, síganos en los Facebook de cada uno de nuestros proyectos, Puerto Esmeralda, Los Horcones, San Francisco del Urubón, El Bosque del Urubón y pueden llamarnos al 770-24011. What's up? Sí, y por supuesto tenemos una gran promoción con lo que es la organización El Bosque del Urubón, un importante descuento. Así es, querido Javier, por el mes y el lanzamiento estamos hasta el 20 de abril con el 20% de descuento, solo en el proyecto El Bosque del Urubón. Es decir que se pueden aproximar, estamos atendiendo horario continuo, sábado, domingo, si no tienen tiempo entre semana, encantadísimo. Vienen el día domingo con la familia, con los amigos y los llevamos, vemos el proyecto y nos devolvemos a la oficina. Así es, querido Javier. 20% de descuento. Así es, 20% de descuento, solo en el proyecto El Bosque del Urubón hasta el 20 de abril. Es así como Portones del Urubón lo invita a conocer, más de lo que es esta nueva urbanización que se une, como es la urbanización El Bosque del Urubón, parte de la ciudad que lo tiene todo, como es Los Portones del Urubón. Con el auspicio de... Compra, vendas, alquileres y anticríticos, avalúos, financiamiento bancario. Alianza Bienes Raíces, tu mejor aliado. Señoras y señores, placer de saludarlos, un largo feriado. Un fin de semana compartiendo con la familia, muchas personas. Acudimos a algunos eventos personales, algunos eventos religiosos. Muchos conservaron en lo que es la resurrección de Cristo. Entonces, eso es muy importante, saber de que Él existe. Eso es lo más importante, reconocer. No tener otros dioses, pero estar enfocados de que Él existe. Y eso fue importante para muchas familias que, bueno, en el transcurso de estos días se han observado que se congregaron en sus iglesias. Y en fin, eso es importante. Eso es importante. Bueno, amar a una persona, sobre todas las cosas, que es Dios, que eso debe ser un verdadero cristiano y muchas personas que creen en Él. Señores, no importa la religión que usted profese, pero solo existe una. El amor supremo de nuestro Señor Jesucristo y de Dios Padre. Así es, mis queridos amigos. Es por eso que esta semana iniciamos un buen lunes. Estamos muy contentos. Porque en fin de semana tuve una gran sorpresa y una gran noticia de que hay mucha gente en la Ciudad de La Paz que nos ven a través de Canal 32. Un saludo a la distancia del señor López, que me dice, por favor, doctor, quiero que me mande información sobre los tinglados que tiene usted sobre avenida. Es que es importante. Hay mucha gente. Vea usted, señor, usted que es propietario de un bien inmueble, un tinglado, una casa sobre avenida, sobre rotonda. Tenemos requerimientos. Lo invito a trabajar a usted con nosotros, señores. Usted ya nos conoce. Somos Alianza Bienes Raíces. Más de una década trabajando al servicio de cada uno de ustedes, tanto a la compra como también a la venta. Agradecemos la confianza a todos los arquitectos, constructores, amigos, inversionistas, que han decidido invertir en este pueblo cruceño y en la actividad de la construcción. Gracias por brindarnos a nosotros la posibilidad y la confianza de poder hacer negocios juntos. Es por eso que de esta manera usted y yo vamos a hacer negocios a partir del día de hoy. Y que traiga su bien inmueble, traiga su casa, tráigame la documentación completa. Quiero ver, por favor, revisemos los papeles, ayúdeme qué le falta, qué hay que actualizar, qué es lo que amerita hacer. Así es, señores. Lo importante es la parte legal. Y como les decía que muchas familias del interior del país nos llamaban, es la oportunidad de hacer negocios. La ciudad capital cruceña es la tierra prometida. Hay mucha gente que quiere invertir, quiere poner su negocio, quiere venir a vivir a Santa Cruz. Así que ya sabe, si usted tiene un tinglado en la zona norte, mejor si está sobre avenida o un terreno, me decía el señor López, hacemos el requerimiento a usted y usted que tiene, pues pásenos el dato que queremos hacer negocio con ustedes. Señores, muy contento. Hoy es lunes, así es, lunes 17 de abril. Pasó como si nada. Enseguida se viene el mes de mayo y usted no ha vendido su bien inmueble. Esto es lo que funciona. La televisión. Mediante la televisión nosotros llegamos a cada uno de los hogares y a mucha gente que está expectando, está atento a todo lo que brindan las inmobiliarias, pero nosotros tenemos buen material, buen precio, casas a estrenar, valores de avalúo, así que lo vamos a ayudar a usted a vender su bien inmueble. Y si usted está buscando, tiene un crédito preaprobado, señores, ya no busque más. Tenemos la casa, las casas desde 35 mil dólares hasta 300 mil dólares americanos. Llámenos, señores, 337-8676, 721-84689 y vamos con la primera oferta de inicio de semana. Mire usted esa casa muy simpática, ¿en qué precio? Está en 109 mil dólares americanos. Vamos a estrenar. Mire usted de bonita. Está impecable. La cocina, granito chiquitano, el espacio para la cocina de seis hornallas, duble lavamanos y esas gradas quedan al segundo piso. ¿Qué le parece? Una sala de estar, la suite principal que tiene esa vista hermosa y además un buen entorno vecinal. Ese es el baño privado del dormitorio principal. Traga luz, ventilación, está muy bonita. Doble enchufes en cada pared, espacio para ropero empotrado y ahí observamos. 109 mil dólares. Observe usted, señores. Usted nos puede visitar a la calle Beni 615, primer piso, oficina Vergan. Así lo vemos, señores. Esta casa es a estrenar en la zona sur, barrio Transportista, en solo 109 mil dólares. Teléfonos de contacto 337-8676. Patio posterior, galería, churrasquera al fondo y dependencia de servicios que observamos en este momento. ¿Cómo lo ven? Su baño privado, la dependencia de servicios, es de la fachada posterior y su galería y en solo 109 mil dólares, papeles al día. Me recuerda el olor de su piel Vamos a ver propuestas sobre avenidas. Tengo esta para usted, señor. Usted que tiene su oficina o... Bueno, quiere hacer una sucursal próximo al parque industrial. Su tienda, su trastienda. Más de 330 metros cuadrados en terreno. Esa es la tienda y su trastienda. ¿Qué le parece? No se pide una vez. Sobre el cuarto anillo, cerca de la Feria Barrio Lindo. Ahí no va. Próximo a la Avenida Brasil y la Avenida Virgen de Cotoca. Es una avenida muy transitada, es una zona bastante comercial y solo más importante. En total cuenta con dos departamentos. Ese es el primero. Observe el segundo, al fondo. Hay dos habitaciones, una cocina y todo independiente. Además que cuenta con un patio, plantas frutales, da para que usted haga sus pequeños tinglados porque esto es ideal para muchas personas, importadores o exportadores comerciantes. Mírense. ¿Qué le parece? Sobre el cuarto anillo de Avenida Virgen de Cotoca y Brasil. Avanzamos con más sugerencias. Tengo esta excelente opción. Es una casa, un penthouse en un cuarto anillo. El cuarto anillo de la Avenida Virgen de Cotoca. Hablamos de la Avenida Paucerna. Una casa penthouse muy bonita. Cuenta con dos departamentos. Ese es el principal. ¿Qué le parece? Ese es el living, el comedor, el modular al fondo, ese es el pasillo que da ese modular y la cocina que está totalmente equipada. Además, les comento que la cocina tiene toda la cajonería arriba, el extractor, un depósito, una dependencia, una lavandería y arriba cuenta con tres dormitorios en total. ¿Cómo lo ve? Tres dormitorios en total. Además, hay churrasquera, área lavandería, garaje para dos vehículos. Incluso, cuenta con un departamento para algún adulto mayor. Así es. Una casa en el segundo anillo, próximo al hospital japonés, próximo a la caja nacional, próximo al parque industrial también y está interesantísimo. Ahí están las áreas comunes que yo les hablaba. Su churrasquera. Tranquilamente, aglutina a unas 100 personas y lo importante es que cuenta. ¿Usted está buscando una casa de 100 mil dólares hacia abajo y qué mejor al contado para buscar un mejor precio? Yo sé que usted es una persona que busca oportunidades y no las deja pasar. Esta casa está de ocasión. Es de dos pisos. Podemos negociar el precio siendo que los papeles están al día y la entrega puede ser inmediata si usted cuenta con un efectivo. de dos pisos planta baja ese es el patio posterior que cuenta con una piscina una cascada y son más de 300 metros cuadrados. 3,37,86,76 señores aproveche esta casa en sólo 99 mil dólares. Casa de este tipo usted no va a encontrar inscrito en Derechos Reales Plan Regulador Catastro todo al día. Santos Dumont un seco anillo a la altura del colegio Caritas a sólo dos cuadras del colegio Caritas a cuatro cuadras de Grumetso a tres cuadras de la Santos Dumont oiga está bonita esta casa. Algunos detalles hay que hacerle pero está en un excelente precio. Sexto anillo Santos Dumont repito ahí está detrás de lo que es la farmacia Hipermaxim y la urbanización España aproveche avanzamos con más sugerencias esta casa la tengo a estrenar en 94 mil dólares ¿qué le parece? oye re barata las tres velas tiene ¿qué le parece? Mr. Bambá las tres de buena bonita y barata está interesante casa en donde? en la urbanización España living comedor cocina amobladísima ¿qué le parece? mesón de comida rápida baño de visitas arriba mira hay un costado derecho hay una especie de depósito y arriba tres dormitorios a estrenar hermosa casa en solo 94 mil dólares ¿podemos financiar? se pregunta claro que sí los papeles están fraccionados de cada casa y solo me quedan estas dos a estrenar con detalle esa entrega próximamente señores no es nada más que un par de días y ahí usted va a tener su casa estrenada ¿qué le parece? hermosa vista lo importante que es tiene bueno es cómodo y además que tiene un buen vecindario usted quiere financiar no hay problema podemos ayudarle nosotros lo vamos a asesorar señores tenemos abiertas las puertas con todos los bancos ya sea este crédito interés social cualquier tipo de crédito señores así que llámenos al 337-8676 o al 721-84689 corte ya volvemos alianza bienes raíces tu mejor aliado véanos online las 24 horas en vivo muy buenos días tengan todos ustedes amables televidentes bienvenidos en vivo at Señores y señores, estamos al vivo. Gracias por continuar con nosotros. Les comento que tenemos casas en la urbanización Cotoca a estrenar. 85 mil dólares americanos. Es una buena oportunidad para usted para poder ir a conocerlo en el transcurso del día. Llámeme al 721-84689. Queremos enseñarle las casas. Si usted quiere vender, llámeme también al mismo número y así estaremos en contacto. Señores, vamos con más oferta. Tenemos esta casa en la zona este de Cotoca. Una excelente ubicación. Segundo y tercer anillo canal Cotoca. Ideal para un spa, una familia numerosa. Eso es importante. Ahí lo vemos. La churrasquera en el primer piso con una excelente vista. Son más de 350 metros cuadrados en superficie. Tiene tres dormitorios. Ahí vemos el área del living, comedor. Y ahí observamos. 270 mil dólares americanos. Señores, somos Alianza Bienes Raíces. Para quienes están viendo el programa, somos la empresa especializada en vender, comprar, alquilar o dar en anticrédito. ¿Quiere vender su casa? 337-8676. Números pilotos que ven pantallas. Vemos el área social, jardín interior, living, comedor, cocina que ya observamos. En el primer piso hay dos habitaciones. Y en el tercer piso está la suite magia. Sí, señor. Así lo escuchó. Ese dormitorio principal está en el tercer piso con tina totalmente revestido. Y está muy interesante. Usted, de pronto, tenga un lote o tenga un vehículo, lo recibimos en paz. Vamos con más. ¿Qué le parece? 80 mil dólares americanos aún en la zona sur. Claro que sí. ¿Qué le parece, señores? Estamos recibiendo WhatsApp, mensajes al WhatsApp. Y también, usted que está viendo esta oferta, tenemos esta casa económica en 80 mil dólares. Es que es un condominio. ¿Qué le parece? La seguridad es importante. Dormir tranquilo y no estar con el Jesús en la boca ni en el día ni en la noche. Eso es importante. Las expensas solo son 150 bolivianos. Hay par que pronto va a haber piscinas y todo lo demás. Pero hablemos de esta casa. Tres dormitorios en total. Esa es la suite principal que tiene su ropero empotrado. Les comento que existe un avalúo de ¿cuánto? 96 mil dólares americanos. Ese es el precio del avalúo de banco. Significa que usted va a hacer una buena compra. ¿Qué le parece? A estrenar, minimalista, con todo revestido, piso de alto tráfico, imitación, madera, carpintería, aluminio y vidrio blindex. Oiga, hay que destacar y resaltar todos esos detalles. La anterior vivienda tenía, bueno, tiene una superficie de 270 metros cuadrados, 14 y medio de frente. ¿No? Entonces, eso es importante, el condominio. Luego tengo esta otra opción. ¿Qué le parece, señor? Usted que vive en Cotoca, usted que trabaja en Huapilo, usted que trabaja en el parque industrial de pronto o, este, por la, qué sé yo, por el camódromo o sobre la carretera a Cotoca. Le queda muy bien. Hay un condominio que se llama Salón. 68 mil dólares americanos. Tengo llave en mano para ir a ver esta opción. Así es, 60 mil dólares, 68, perdón. Una casa vacía. Es relativamente nueva. Está impecable. Podemos, podemos, podemos ver ese, el financiamiento bancario. Es ese detalle importante para que usted se anime. De pronto algún banco, este, o al, claro que sí, algún banco le, 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 le dijo que no al financiamiento. Llámeme. Nosotros vamos a tocar puertas. Vamos a ver si vamos a hacerlo con banco, cooperativa. Eso es lo más importante. Que vamos a viabilizar los subidos. Volviendo a la casa, la casa es de tres dormitorios con toda su comodidad y su lleno de su vida. Gracias. Vamos con más sugerencias, señores. Ahora, bueno, seguimos en la zona este, pero más céntrico. Hablamos de la avenida, de la avenida Paraguá. Necesito más departamentos de este tipo porque hay familias interesadas. Dos dormitorios, dos dormitorios, baños, living, comedor, cocina. 62 mil dólares americanos. Se cuenta o se dispone en este departamento en el segundo, tercer anillo, perdón. Sí. Cerca a la Caja Nacional, al Hospital Francés. Cerca de todo. Es que hay mucho profesional, familia joven y mediana prácticamente que buscan. Esto es lo apropiado para ustedes. Tiene churrasquera, tiene lavanderías y veamos de este ángulo en la cocina. ¿Qué le parece? 62 mil dólares. Buen precio. 337-86-76. Vamos a ver esta sugerencia. A usted le interesa, tenemos llave en mano, estamos cerquita del canal. Podemos ir de inmediato a ver esta sugerencia en departamentos. No pierda la oportunidad. Aprovecho. Necesito también departamentos por esta zona. Llámese Avenida Venia Alemana, Avenida Avanzer. Si usted tiene el suyo, llámenos. Llámenos. Ahí vemos la churrasquera nuevamente y las áreas comunes. Vamos con más. Sí, señores. Tiempo cumplido con las ofertas, de verdad. El tiempo corto en televisión. Mañana tenemos más novedades, más ofertas. Con una casa con dos departamentos en la zona sur y otras casas más que se están uniendo al abanico de opciones que le vamos a brindar a todos y cada uno de ustedes. ¿Quiere vender? Señores, llámenos. 3-37-86-76. Filmaciones gratis. Aprovechemos. Alianza le va a dar la oportunidad de vender aquí en la ciudad de Santa Cruz como también en la ciudad de La Paz. Tenemos clientes. Tenemos requerimientos. Queremos hacer negocios con usted, con seguridad, garantía, transparencia y así vamos a hacer buenos negocios. Señores, dirección 2615. Esto está a dos cuadras del Palacio de Justicia, nuestra ubicación, edificio Fergal. Señores, tiempo cumplido. Nos vemos el día de mañana a las 9 y 5 de la mañana. Permiso. La vida es una fiesta. Con el auspicio de... Compra. Ventas. Alquileres y anticréticos. Avaluos. Financiamiento bancario. Alianza Bienes Raíces. Tu mejor aliado. Y en este mes de abril festejamos con Fridolín. Así es, todos los niños. Y también, por supuesto, en Pascua. Vamos a estar celebrando todos estos días porque en Fridolín se festeja todos los días. Miren ustedes. Estelita ya tenemos el desayuno para los niños para entregar el pedido. Así es, Javier, hemos preparado un desayuno especial para este Día del Niño con productos que le gustan mucho a ellos. Por supuesto, el infaltable, la dona que a ellos les encanta, los bombones, por supuesto. También tenemos los cupcakes, el sándwich de jamón y queso, galletitas. Tenemos nuestros productos típicos como la empanada y el cuñapé. Ahí tenemos el jugo de naranja, su yogur y, bueno, en vez del café va el Swiss Miss, que es una especie de toddy, podríamos decirlo, con leche. Así que tiene ahí sus juguetes, sus globitos. Es un desayuno muy bonito. Está en 170 bolivianos. Y para las familias que tengan dos niños pueden llevar dos por 300. Oye, qué interesante para el sobrino, para la hija, para la hija. Gracias.